Hey que tal amigos de youtube Hoy les voy a enseñar a tocar la canción de ese maldito momento de no te va a gustar Debo confesar que no te va a gustar Para mi se volvió de mis grupos predilectos La verdad están super buenas sus canciones Y bien ya tenemos también por ahí la canción de a las 9 Tan lejos Y ahora vamos a hacer esta Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, afinación estándar en la guitarra Ya saben tenemos video demostración también Y también pueden encontrar lo que sería La letra con los acordes En mi página aquí abajo en la descripción Vamos a comenzar con los acordes Vamos a ocupar Si menor Fa sostenido menor Sol Re Mi Otra vez si menor Re sostenido Digo do sostenido, perdón Y fa sostenido Chequense como lo voy a hacer Y ahorita vamos explicando el rasgueo Tres, dos, un Tres, dos, un Chequense como vamos a ocupar el rasgueo Vamos a posicionar nuestros dos En lo que sería si menor Y vamos a dar dos golpes para abajo Y después debemos de utilizar la técnica para arriba Si no tienen lo que sería la plumilla Pueden poner su mano de esta forma Y con la uña del dedo gordo Y con la uña del dedo gordo Hacen lo que sería el regreso Y con esta uña Lo que sería para abajo Ok Lo voy a empezar a hacer lento Otra vez Más lento Ok Ok De todas formas Lo voy a hacer más lento A como lo hice ahorita Comenzamos Con la segunda parte Sería igual estrofa Sol Mi menor Do sostenido Fa Perfecto Este va a ser el círculo Para todo lo que sería nuestra parte de la estrofa Después viene lo que sería el coro Vamos a utilizar ningún acorde extra Chequense Como lo voy a hacer primero rápido Después más lento Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da Ok, lo voy a hacer más lento Por los que están empezando Empezamos Mi menor Si Do sostenido Fa sostenido Mi menor Si menor Sol Fa sostenido Si menor Perfecto Después viene como un pequeño inter Chequenselo bien Este, ya nada más se utiliza en una parte lo que sería Re Y la Se va a poner de todas formas aquí la letra Y chequenlo bien en el video de demostración Es después del solo El solo nada más se utiliza puro sol Y si menor Y si menor Para por si quieren hacer el acompañamiento del solo Esa parte de re que les digo, chequense Y después repite el siguiente otra vez lo que sería el coro ok ya tenemos ahora si armado lo que sería estrofa coro y bueno este pequeño inter recuerden que deben de dominar bien lo que sería para una canción lo que son los círculos prácticamente todas las canciones son círculos en lo que es estrofa y coro así que si lo dominan bien pues así ya se les va a ser súper fácil no olviden comentar aquí abajo darle like y suscribirse a mi canal para que esta forma los vídeos que voy subiendo les vienen directamente a su correo eso sería todo por el día de hoy cuídense chao